¿Cuál es la idea de la industria americana? ¿Cuál es la idea de la industria americana? El único punto de vista que nos vale, desde el único punto de vista que nos resulta válido a la hora de definir qué es valor y qué no es valor. Valor es aquello que mi cliente valora. Si mi cliente no lo valora, por mucho que a mí me haga ganar dinero, por mucho que a mí ahora mismo me convenga, por mucho que a mí me parezca tecnológicamente muy chulo, no es valor. Valor es todo aquello que a mi cliente le hace muy feliz. De alguna manera es aquello que a mi cliente le resuelve un problema. Si no estamos resolviendo un problema del cliente, tenemos que definir lo que pago. Entonces, el índice, tenemos que maximizar los valores desde el punto de vista del cliente. Y como derivada, decimos, todo aquello que mi cliente no valora, lo caracterizamos como desperdicio. La palabra... En España la acepción es un poquito complicada, pero los japoneses... Ups, perdón. Los japoneses hablan incluso de... Los japoneses hablan incluso de este tipo de desperdicio, muda, 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 y no me quiero poner muy técnico, pero la idea es, ellos dicen, todo aquello que a mí no es necesario, pero a mi cliente no le aporta ningún valor a priori, es un desperdicio. Y esta es una definición que yo la aplico muy estrictamente y en mi cliente suele ser complicada. Yo a veces que yo le digo, vamos a ver, toda la electricidad que tenemos en esta oficina es desperdicio. Y me dicen, hombre, pero es que sin electricidad no funcionan los ordenadores. Y digo, ya, pero yo como cliente vuestro, a mí, que gastéis el doble de electricidad en vuestra oficina, me da igual, y que me incrementéis el precio del producto porque estáis gastando mucha electricidad, pues de hecho me fastidia. Con lo cual, toda la electricidad que gastéis, para mí como cliente vuestro, desperdicio. Yo no quiero el doble de electricidad. Todo aquello de lo que no queremos el doble es desperdicio. Y esta es una definición que puede doler mucho, porque por ejemplo, ¿los gerentes de una empresa son valor o son desperdicio? Y tú dices, son desperdicio. Entonces, claro, los gerentes se empiezan a poner muy nerviosos. ¿Cómo? Porque yo soy tía de hecho. Entender es todo complicado. Porque los gerentes es el que te compren. Entonces, no, todo es desperdicio. Por eso digo que desperdicio es una palabra que puede ser un poquito... Entonces, yo tenía un cliente que se puso muy nervioso cuando empezamos a decir que los project manager eran desperdicio, que las reuniones eran desperdicios, que los gerentes eran desperdicios. Pero eso no quiere decir que tengas que dejarlo a cero y eliminarlo. Tienes que tener el mínimo imprescindible, pero no más, ni tampoco menos. Albert Einstein decía que todo debería de ser hecho de la forma más simple posible, pero no más simple. Porque en el momento en el que lo hacen más simple, que es lo más simple posible, ya han roto algo. Entonces, ¿cuántos managers tenemos que tener? El mínimo imprescindible, pero más no, más no. Más no es bueno. Menos tampoco. Y luego tenemos que intentar trabajar para decir, oye, ¿podríamos tener todavía menos que eso? Intentar darle vueltas al sistema. Entonces, como decía, tenía un cliente en el que esto fue un problema muy grave y entonces ya hay un momento en el que apliqué las cosas que uno va aprendiendo como consultor. Ya sabéis que para los consultores no hay problemas. Había oportunidades de mejora. Entonces, aplicando el lenguaje de consultoría le dije, no, no, en realidad es que me he equivocado. Los gerentes no sois desperdicios, sois aportación secundaria de valor. Ah, bueno, entonces sí. Entonces, la electricidad es una aportación secundaria de valor. Y como aportación secundaria de valor, como no es principal, pues tenemos que hacer la mínima imprescindible, pero más no. Entonces, por ahí salimos y nos libramos de esto. Entonces, por ejemplo, hay un debate bastante amplio que ya no llega a ningún sitio. La gente toma posiciones y punto. Pero hay un debate en el mundo de software sobre si el código, código fuente como tal, es valor o desperdicio. Y yo digo, el código es desperdicio. Yo no quiero el doble de código. Para hacer la misma funcionalidad no quiero que tenga el doble de líneas de código. Quiero que tengan las mínimas imprescindibles. Más no. Entonces, para mí, cuantas más líneas de código mejor, no. Porque entonces acabamos en uno de los grandes males que tiene esta industria y uno de los grandes males que tiene muchas implementaciones incorrectas y errores de agilidad. Y es que de repente entendemos que agilidad es ir muy rápido. Y acabamos haciendo el doble de mierda el doble de rápido. Entonces, si la agilidad va a ser sacar el doble de mierda el doble de rápido, es mejor que no empecemos con lo de la ruta. La estadística dice que el 40% del software que se hace en el mundo no lo usa nadie nunca. Y yo cuento esto y la gente hace eso. Muy cierto, probablemente. El 40% de las funcionalidades que hacemos no las va a usar ni Cristo. No las va a utilizar nadie. En el mejor de los casos, 40% del software que hacemos de las funcionalidades que le damos al producto y bueno, están ahí, si no es valgo, pero es que si no estuvieran, tampoco pasaría nada. Entonces, si esto pasara en el sector del automóvil, tendríamos la tercera guerra mundial. Si el 40% de los coches que hicieran en el uso del automóvil no se vendieran, tercera guerra mundial, crisis económica a nivel tercera guerra mundial. Entonces, eso es lo que Lean considera maximizar el valor. Tenemos que entregarle al cliente la máxima funcionalidad, resolverle el problema mejor que nadie. Que nuestro cliente nos pague a nosotros porque él tiene un problema y nosotros somos capaces de resolverlo mejor que nadie más. Esta es la definición de por qué existe esta empresa. Y todo lo que no contribuye directamente a eso, este desperdicio tenemos que dedicarle lo mínimo imprescindible. Lo segundo que Lean define, es decir, bueno, lo primero es maximizar el valor, eliminar el desperdicio. Lo siguiente es optimizar el flujo de valor, lo que en inglés denominamos el value stream. Dice, para fabricar un producto desde que llega una petición de mi cliente diciendo, dios mío, dios mío, tengo un problema, pasamos por una serie de pasos. Lo que definimos. Y al final de esos pasos, se produce un producto y ganamos dinero y el cliente es feliz. Entonces, joder, voy a tener que perfeccionar esta... Desde el concepto, desde el concepto, desde he tenido una idea, he detectado un problema, he visto una oportunidad, hasta que nos entra el dinero en el banco, hay una secuencia de actividades. Y esa secuencia de actividades Lean lo que intenta es optimizarla. ¿Cómo la optimizan? Analizando todos los tiempos que hay entre estas actividades y en cada una de ellas viendo cuánto tiempo realmente se está trabajando y cuánto tiempo realmente son esperas, dónde se están generando colas, dónde se están generando acumulaciones de trabajo que no van a ningún sitio. Este es el día a día de muchísimas empresas, ¿no? Es decir, uno de los más grandes de empresas de software y de empresas modernas es lo de, yo ya, a mí no. Yo ya es aquello de, oye, ¿qué pasa con el correo con el cliente? ¿Qué está esto caído? ¿Qué tal? ¿Qué no sé cuánto? Yo ya mandé un correo diciendo que había que iniciar la máquina. Ah, bueno, si mandaste un correo, entonces no pasa nada. Entonces, todo está bien. Dice, no, tío, vamos a ver, yo ya mandé un correo, desde que tú mandas un correo hasta que pasa algo, ¿cuánto tiempo estamos todos tic-to, 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 ton-cucu, ton-cucu, con el reloj diciendo, bueno, esto, ¿a dónde va? A mí no me dijo nadie que tuviera que hacerlo. Ah, bueno, pues no te lo dijo nadie, entonces no pasa nada. Entonces somos ricos. Don Dios, yo ya lo mandé un correo. A mí no me llamaron a la reunión. Esto, al final, es otra fuente de desperdicio, ¿no? Entonces, cada vez que alguien pide algo y empiezan a pasar los días, y empiezan a pasar los días, y empiezan a pasar los días, y no se hace nada porque es que me falta información, porque es que no me han dicho tal, es que no me han dado acceso a la máquina, esta es otra clásica, ¿no? No, si yo tengo ya todo el código, pero es que no me dan acceso al servidor, pues todo ese tiempo que estamos pasando, en el que el código está y podría estar en producción, y no pasa a producción, es una emergencia nacional. Es una de esas cosas que en una empresa que dices, no puede ocurrir eso. No debería de ocurrir, que tenemos la capacidad de hacer cosas. Entonces, las empresas que ellos analizan todo ese flujo, y por cada uno de los pasitos que vamos dando, intentamos ver por qué las cosas se paran. ¿Por qué me paro con esto y me pongo con otra cosa? Y ahora me pongo con esto y me pongo con otra. Esta también, me cojo una cosa. ¿Tenemos la descripción de la sensibilidad? No, bueno, pues mientras llega el análisis, me pongo con otra. Este sí tiene el análisis. ¿Pero tengo acceso a la máquina? No, pues entonces me pongo con otra. Esta tengo el análisis y tengo el acceso a la máquina. Pero, ¿tengo los criterios de aceptación definidos? No, pues entonces me pongo con otra. Y voy abriendo temas, abriendo temas, abriendo temas, y al final acabamos con una empresa en la que hay dos. Tengo dos proyectos abiertos, ninguno cerrado. La idea de Kanban, que luego vamos a ver Kanban, de Tai Chi Ocho, de Alin, el sistema de producción de Toyota, es el sistema con el que operaba la compañía, y decían, la herramienta para operar el sistema de producción de Toyota es Kanban. Entonces, Kanban al final lo que hace es intentar visualizar de una manera clara qué se está haciendo, quién lo está haciendo, dónde estamos parados, dónde estamos bloqueados. Y lo que intentamos decir es, idealmente, y este es el tercer principio de Lean, idealmente desde que arrancamos una tarea hasta que la terminamos, debería de existir un flujo productivo, flow. Las cosas deberían de fluir. En el momento en el que hay una petición, a mí me tenían que llegar las peticiones con todo lo necesario para que yo cogiera y tuviera información, acceso a las máquinas, criterios de aceptación, acceso a los servicios de producción, y yo trabajo, 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 pim, pam, 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 pum, fuera. No tendría que estar esperando diciendo, necesito que venga un analista a analizarme esto, necesito que venga un tester a testearme esto, necesito que venga una infraestructura a ponerlo en producción, necesito que venga la consultoría a firmármelo, los de compra a ponerme la máquina. Todas esas cosas, todas esas dependencias que se crean me impiden que haya un flujo. De hecho, la organización clásica basada en silos de conocimiento, basada en compartimentos, basada en departamentos, lo que suele ocurrir es eso, que para hacer cualquier cosa, todos los departamentos tienen que hacer una parte. E intentamos hacer que primero un departamento haga lo suyo, luego otro departamento haga lo suyo, luego otro departamento, y al final, ¿qué se producen? Handoffs. Vamos pasando cosas de unos a otros, de unos a otros. La idea de la subcontratación y el mundo del software son esas cosas que tenemos que empezar a eliminar. Es decir, en los años 80 o 90 podría tener sentido que la gente dijera, ostras, se me ha vuelto una media muy buena. Si mandamos el desarrollo de software a la India, como los programadores indios son muy baratos, pues nos sale el desarrollo de software muy barato. Esto, el que haya hecho alguna vez un proyecto en la India, yo todavía tengo que encontrar a alguien que diga, oye, macho, yo subcontrato el proyecto a la India y estoy deseando subcontratar el siguiente. Estoy encantado, macho, qué maravilla. Todo el mundo está podrido de la idea de subcontratar cosas a la India. Es decir, es el infierno. Pues no se enteran. Todos seguimos con la idea de que si yo defino muy bien el software en un papel y se lo mande, pues como esto es picar, como esto es mecanografiar, pues mira usted, si se trata de llenar un montón de estructuras en papel para que las metan ley en un sistema, vale. En el momento en el que hay que pensar un poco, y en el momento en el que hay un señor que tiene un problema y se lo tiene que explicar a otro señor, cuanto más cerca estén esos dos señores y cuanto mejor trabajen juntitos, mucho más rápido y mucho más eficaces eso es lo que hacemos. En lugar de eso, seguimos pensando, no, alguien aquí, que tome notas y que lo pase a la India. Seguimos todavía gestionando las empresas con la idea del coste de programador, hola, ¿no? Yo, si este es el tema, os diría, más que en la India, ahora mismo donde están muy baratos, muy baratos es en Siria. En Siria están los programadores muy baratos a la hora. Debería de buscar programadores en el circo. También por el chiste de gente. Yo no tendría que hacer chistes con un monta negro. Pero, pero, en Etiopía tienen que estar muy baratos los programadores también. Hombre, es que claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? Del coste de programador, hola. Si esto fuera a mover ladrillos, como para mover ladrillos me vale todo el mundo, pues sí, el coste de la bañilola. Si esto fuera a variar olivos para que caigan aceitunas, yo estoy lineal. Si usted, aquí tengo cinco señores variando olivos y todos me hacen entre 300 y 400 kilos de aceituna al día, pues ya está. Es que eso es muy fácil, es que es muy bonito gestionar un campo de olivos y decir, voy a hacerme la programación lineal y la gestión de proyectos del campo de olivos. Es que eso está tirado. Es que no me hacen entre 400 y 500 kilos al día de aceituna para acá y meto a otro, porque además meto a otro mañana y ya está formado. Y dice, tú me empalgo, si tú ves los olivos y te tengo que explicar algo más. Esa ha sido tu formación hasta que te jubiles, macho. O sea, aquí no hay tecnología que meter. Pero aquí seguimos pensando que el principio de Brooks, es decir, en 1976 Fred Brooks escribió un libro que se llama The Minical Nine Month que lamentablemente poca gente lo ha leído. Y en el 76 Brooks dice, señores, añadir programadores a un proyecto de software que va retrasado solo contribuye a retrasarlo aún más año 1976. Seguimos pensando de cuando las cosas han retrasado pues te meto, pues contrata a 8. Pues tráeme a 5 programadores temporales. Tú piensas que tú estás en un proyecto de un cole de negocio de banca y vas retrasado y te vienen 7 tíos de la India que al menos nos han metido mañana y él dice, hola, ¿qué tal? Que venimos a programar. ¿Dónde está el ordenador? Ah, bien, vale. No es así. La gente tarda un mes en encontrarse la cabeza con las dos manos. En saber de dónde se saca el café, a quién le pido los posits, ¿dónde está el baño? Y cuando ya llevan tres meses y ya están empezando a enterarse, de que van las cosas, van y te lo rotan. No, es que ahora tengo que llevar a otro proyecto, a la TESPER, te pongo a otro más barato. Y ahora vuelve a formar a ese, vuelve a explicarle, y cuando ya se sabe, se acaba el proyecto y cuando empezamos el siguiente, ese se va y viene otro. Lo de la idea de la subcontratación en el mundo del software es hacérselo mirar. Porque seguimos pensando que el software es aplicar datos. Aplicar datos, sí, te da mecanografía, te vale cualquiera. Para pensar en tu producto y para tu correo en el negocio, esto es una cosa que tenemos que empezar a hacer con tal. Entonces, el hecho de que tengamos programadores en la India, el hecho de que tengamos un señor que analiza y un señor que programa, el hecho de que tengamos un señor que toma requisitos, un señor que diseña, un señor que analiza, un señor que programa, un señor que testea, un señor que pasa a producción, un señor que certifica, eso no nos ayuda en flujo. Cada vez que estamos pasando las cosas de uno a otro, pensamos que esto es dame el carburador que ya le pongo yo la tapa. No, no, perdona. Esto es de repente me dan una cosa, esto que es un carburador. Y eso es parecible. Cada cosa que nos pasa, porque si fuera el mismo carburador todos los días que ya se da un alto armillo, es que ya, y esto es un inyector. Ah, ¿no es como el carburador? No exactamente, son muertos. Cada cosa que nos pasa es una cosa nueva. Y el inyector no es como va, pero esto es 10 de gasolina, pero entonces como lo lleva, y entonces llega, no, pero este lleva turbo. ¿Y turbo qué es? Cada cosa que te pasa es una cosa nueva. Si fuera el mismo carburador todos los días, podríamos aplicar los principios industriales de gestión científica. No es así. Si esto yo, tal vez tenía en la producción y empezaron a decir, señores, tenemos que conseguir que esto fluya, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que comunicarlo con nosotros. Os decía cinco principios, maximizar el valor, flujo de valor, flujo productivo, el one piece law, el hecho de que cuando arrancamos una pieza de trabajo no se tendría que parar nunca y tenemos que analizar esas paradas y ver por qué se nos estamos parando. Luego tenemos el cuarto principio que es el pull production. Las cosas se producen en el momento en el que se necesitan. Esto nos lleva luego a cosas como la producción de Ascent Time y cosas así. La idea de pull production es el momento en el que el cliente dice y ahora quiero esto, en ese momento es el momento en el que se produce. La idea tiene que ver un poco con decir, no voy a hacer cinco mil coches para luego darme cuenta de que no se venden. Yo mando un coche y lo dejo ahí. Y cuando se vende produjo otro. Se vende, produjo otro. Se vende, produjo otro. Se están uniendo cinco al día empieza a producir cinco al día. Se están uniendo 18 al día empieza a producir 18 al día. Se dejan de vender no produjo más. La idea no es no quedarme con 50 mil coches parados diciendo no, es que se me modelo nuevo y entonces ya la gente no quiere esos coches. Luego de los años 80 y 90 las empresas europeas y americanas intentaban hacer dos cosas. Intentaban maximizar el lote económico que era aquel nivel de producción que te permitía comprar materiales que todo se ve más barato y la parada de producción y tal. Y hacían una cosa que era el manufacturing resource planning MRP no quiere decir ¿cuántos carburadores voy a necesitar en diciembre de 2017? Esto en el mundo en el que estamos en el que de repente te salen cosas como WhatsApp en un año y medio te comen 200 millones de clientes e intentar prever cuánto vas a necesitar para ver qué viene es que es la risa. Para planificar cuánto voy a ganar cuánto voy a necesitar tenemos que ser mucho más resolutivos tenemos que ser mucho más adaptativos tenemos que responder a estímulos inmediatos pensad en gente que está haciendo marketing online gente que está haciendo campañas en Twitter en Facebook y de repente te ponen un hashtag de tu empresa no mola y ahora vamos a hacer un plan de respuesta al hashtag de no, es que esto tenemos 6 horas para contener el daño de lo que nos está haciendo esto no podemos empezar ahora análisis petición cuando puedo hay presupuesto para hacer esta campaña en el momento en el que de repente dicen ahora esto tenemos que ser capaces de responder muy rápidamente esto es más o menos la tradición del principio del público nos afectaría a nosotros y luego hay un principio que para mí es esencial y central a todo lo que voy a contar y para mí es casi un principio vital que es el de la mejora continua Toyota dice no importa donde estemos siempre hay un estado mejor y tenemos que ir dando pequeños pasitos hacia ese estado de perfección es una filosofía muy totalmente asiática esta filosofía del perfeccionamiento estamos hablando de una raza de señores que dedican toda la vida a perfeccionar el arte de poner una cacita de té esto explica ser un camarero de Sevilla oiga me ponen un cortado con una nuevecita de leche de tal no sé cuánto yo quiero un café con leche pero con un poquito de tal no sé cuánto yo quiero el café con la leche fría tal no sé cuánto te ponen cuatro cafés iguales tú ¿cuál es el cortado? este oí tú entonces esto lo llevamos muy mal lo de la perfección y lo de hacer las cosas muy bien y tal lo suelen llevar muy mal los latinos pero ahí tienes empresas como Zara esta semana está saliendo que Amancio Ortega no sé si está el número uno de un millonario 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 se ha caído al dos que puta pobre hombre macho que jovido que jovido que jovido Amancio hijo te mando un saludo desde youtube macho tranquilo aguanta ahí macho yo no lo puedo hacer Zara es una compañía que implementar los principios de Lean al saco es una compañía que le hacen un pedido en una tienda de Indonesia y es capaz de entregar ese pedido en la tienda 48 horas después con la ropa colgada en perchas y etiquetada en la moneda local entonces ¿qué ocurre? yo no tengo que pedirle a España 700 rebequitas o chaquetas amarillas para ver si se venden o no se venden yo pido 3 y si se venden pido 5 y si se venden pido 10 y si veo que 10 y que venden 9 digo esa es la cantidad que tengo que tener en tienda yo tengo que tener stock de dos días porque en 48 horas soy capaz de tener aquí toda la tienda y otra vez 48 horas entonces claro el destocaje de Zara es mucho menor que lo de otras muchas compañías cuando Zara empieza a trabajar Zara Inditex cuando Inditex empieza a trabajar a estos niveles de eficacia obliga a H&M a trabajar igual porque dices que o hacemos lo de Inditex o nos barren de la faz de la tierra nos desarmotan del planeta y luego compañías como Mango Desigual etcétera tienen que empezar a adaptarse a esos ritmos productivos porque dicen es que si no no podemos competir y luego posiblemente a Mango a Desigual a otras muchas compañías no sean tan tan perfectas como lo está haciendo Inditex en la aplicación de estos principios el primero es el que luego lleva más tiempo para perfeccionar para tal marca mucho entonces Lean es esto Lean es maximizar el valor optimizar el fujo de valor mantener un fujo productivo de ser preparadas cada vez que algo se detiene cada vez que algo se separa cada vez que nos falta lo necesario para hacer nuestro trabajo deberíamos hacer un esfuerzo de análisis de reflexión de adaptación Hansei y Kaizen y dicen los japoneses y entonces decir oye ¿por qué se separa las cosas? no es que esto es así siempre se ha hecho así son palabras prohibidas en una empresa como Toyota es que no yo no tengo ningún problema los japoneses sabían decir no problem es a problem el no problema significa que usted no ve que es sorpresa la inabilidad para ver el desperdicio cuando decimos no los gerentes son valor y las máquinas son valor y el código es valor todo es valor pues eso es un problema deberíamos tener una mirada más crítica y decir ¿qué podemos pensar? pues esto es Lean entonces del estudio de Lean y de la adaptación de Lean al mundo del software hace una serie de años dentro es decir teníamos que llevar un contenedor de Lean y hay una serie de señores que dicen vamos a empezar a adaptar el mundo de Lean al software ya hay que llegar desde muchos caminos cuando analizamos el manifiesto ágil desde 2001 que es la fuente autorizada de qué es agilidad y qué no es agilidad desde el año 90 91, 92 hay gente como Ken Beck y Ron Jeffries que están haciendo programación extrema y están teniendo proyectos con un nivel de remedio muy alto con una innovación muy buena y están haciendo lo contrario de lo que hacen todas las industrias de software de la época en vez de tener el gran acojo documento de especificaciones o el métrica versión 3 lo que es acojonante te hubiera hecho creedme que hay vida yo ahora de repente cojo a gente de España cojo a gente joven y les digo ¿sabéis lo que es el métrica versión 3? y me dicen no digo qué suerte no sabéis la suerte que tenéis mamones pero nosotros hemos ocurrido lo que era lo del métrica versión 3 lo que decía esto me tengo un cien o sea entonces hay gente en el 90 que estaba haciendo cosas que decían no, 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 no lo del métrica versión 3 no y lo del prens2 tampoco lo que hay que hacer son sentado con el equipo de desarrollo que básicamente al final cuando llevamos al núcleo de lo que nos cuenta la agilidad y cuando Alistair Cohen después de muchos años te dice mira, está al final la idea cuál era esta que en vez de esto te dice mira, la gente se ha fijado mucho en la programación por parejas en el TDD en el BDD el núcleo de programación extrema lo revolucionario de programación extrema era que cogíamos a 5 señores con 5 ordenadores y los sentábamos con el cliente y le cerrábamos la puerta y decíamos no saliste ahí hasta que no nos lo veáis el primer problema que es la filosofía de Scamworks Lockheed Martin en los años 70-80 no sé si antes incluso tenía una filosofía cuando se enfrentaban Lockheed Martin hacen aviones hacen visiles bombas nucleares y cosas cosas bonitas cosas productivas entonces Lockheed Martin tenía un enfoque que se llamaba Scamworks que era cuando tenían un proyecto de vida o muerte nos estamos jugando la existencia de la compañía lo mismo que ha hecho Alfaro hace poco juntaban en una nave a todo lo necesario para sacar un proyecto adelante si les ha salido un pliego para hacer un avión espía ¿qué necesitamos para hacer un avión espía? ingeniero aeronáutico para adentro ingeniero de motores para adentro gente de electrónica para adentro mecánico para adentro gente de combustible para adentro ¿qué necesitamos más? jefes de proyectos gente de trabajo todos dentro ya tenemos todo lo necesario para hacer un proyecto dentro de esa nave y la gente está aquí solo a esto si pues cierra la nave ¡clac! te quedan un candado la gente abrí los cabrones no hasta que no termine ese proyecto se llama Scamworks trabajo como feta dicen las malas lenguas que es porque la gente no iba a ducharse a su casa durante los siguientes cuatro meses la gente está ahí con el rey ¡Brrrr! ¡Bitcher Red Bull! o lo que hubiera en aquella época ¿y qué ocurría? que cuando hacías eso salían unos proyectos espectaculares el SR-71 a Blackbird el avión espía el F-117 Steelfighter y tal Scamworks y hace poco Alfaro me ha hecho lo mismo Alfaro me hace poco ha dicho mira nos están comiendo no vendemos coches nos han batido del mercado y han dicho esto es a vida o muerte y han hecho un Scamworks se han traído ingenieros y diseñadores de Ferrari han metido toda la gente de la compañía y han dicho señores hay que hacer un coche para volver a enamorar a ese conductor de coche de diseño deportivo que es nuestro target de mercado y no sé qué tal les va a ir porque no estoy tan al día pero sí me consta que se están empezando a hacer artículos sobre el resultado que han tenido del Scamworks en la farmacología se han sacado un coche y hay que vender la revolución de la marca el lanzamiento de la marca ¿qué ocurre muchas veces? que cuando pasa esa urgencia inicial de vida o muerte aparece de repente el director de ingeniería aeronáutica ¿dónde están mis ingenieros que yo esta siempre me da un poquito de coraje como decimos aquí en Andalucía y me da un poquito de cariño dependiendo de según cómo elante del día pero al día me dicen ¿dónde están mis ingenieros? digo ¿cómo que tus ingenieros? ¿cómo que tuyos? ¿quién los paga? ¿los estás pagando tú una herencia que has recibido que no se ha demandado de ellas? no, no los paga los paga Redborder pues entonces no son tuyos macho entonces son de Redborder y te los han prestado igual que te los prestan te los dejan de prestar esto de mi gente ¿cómo? con tu gente esto es muy territorial esto es muy primate esto es de los gorilas ahí arriba los de espalda plateada pegándose en el pecho a ver quién quién la tiene más grande básicamente ¿dónde están mis gorilas? pero no 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 los vuestros vosotros no pero otras compañías me consta que hacen estas cosas entonces no es decir la compañía no se puede organizar en función de que yo tenga más gente de mi presupuesto de lo que yo quiero tener en mi departamento y que mi gente aquí no hay tu gente o mi gente aquí está el avión y el avión tiene que salir y el avión sabe mejor cuando los señores que tienen un problema de aviones y los señores que saben diseñar aviones se sientan juntos a hablar hay un gráfico que yo pinto bastante yo creo que lo que estuviste es en la charla de no sé si la llegaste en esta edición pero lo que estuviste en la charla de la de la cámara no sé si llegaste este gráfico lo que voy a quinta por algún lado pero voy a sacar también un pendiente esta crisis este me gusta mucho el problema habitual que tenemos muchas veces en el mundo del software es que tienes aquí un señor que está con unas cajas en un almacén y tiene que meter los códigos de barra de las cajas en el almacén pero claro tiene las manos ocupadas entonces tiene que estar ahí agarrando por la mierda pero bien y se le caen las cajas al suegre y dice bueno Nacho yo así no puedo hacer mi trabajo entonces es el almacén el día mundial que dice joder mi gente no puede trabajar así esto es tercer mundista almacén y puñetero vaso y se va a fijarse el director general y el director general que está negociando con la junta de accionistas que está negociando la línea de crédito con el banco que está viendo a veces si le compra a Google o no le compra a Google y dice que pesado el tío de los almacenes macho que poco glamour esto de los almacenes las cajas el polvo las estanterías yo aquí con los accionistas viendo a ver si salgo la vida de la compañía y este con mira tío ¿sabes qué te digo? y se lo pasa el director de IT el director de IT de repente dice joder macho yo estoy aquí intentando definir la estrategia de Big Data y de Cloud y de virtualización que son cosas que molan y este a contarme cosas de los almacenes y las cajas y los ingresos macho qué pisa ver se lo paso a un jefe de proyecto entonces el jefe de proyecto de IT dice sí hombre ahora que tengo yo cuadrado mi portfolio de proyecto mis diagramas de graph mis projects cuando tengo ahí mis fechas de entrega cuando tengo ahí mi tal que tengo a la analista lo tengo cada día donde tiene que estar en cada proyecto ahora viene este y me quiere meter un proyecto en medio de esto me rompe todo el project macho me rompe mi project ¿sabes lo que te digo? los subcontratos esa idea tan buena que tenemos en el mundo del software entonces ya va a estar una empresa proveedora y viene el comercial de una empresa proveedora que es el único que está feliz en toda esta historia porque hoy vende un proyecto oye vosotros hacéis temas de cajas cajas somos los cajas master macho somos el número uno de las cajas del mundo ya viene mañana con los niños a ver que es esto de las cajas que coño y luego este llega al productor o al programa de equipo y el equipo dice oye ir haciendo un tema de cajas un tema de cajas que es una cosa de lectura de cajas de códigos de barras pero que es una cosa que me han dicho de que hay que meter los códigos de barras de las cajas en un ordenador no pues nada entonces al final se ponen a ir a trabajar y sacan una solución basada en una pistola de código de barras se la manda a este tío y dice vosotros que sois hipipollas pues no te he dicho que no tengo manos ahora tengo tenía el problema de la caja y el teclado y ahora tengo el problema de la caja el teclado y la pistola pero es que cabreo otro proyecto y Dios nos libre Dios aquí nos libre y este señor algún día se junte con estos señores para contarle el problema de las cajas porque ese día el universo se pliega sobre ese mismo y se crea una singularidad espacio-tiempo que se traga la galaxia que es un agujero negro ahí no puede ser que el usuario y los desarrolladores hablen un día yo tengo gente que dice los usuarios los usuarios son mentiras los usuarios son como el ratoncito Pérez y los reyes magos eso es una cosa que se ha inventado el project manager para hacer proyectos yo llevo 20 años en esta compañía y no he visto un usuario hombre son mentiras no hay usuario te lo digo yo es pasar la vida sin ver un usuario entonces al final esta historia que yo cuento aquí va a pasar un poco de risa también en este momento de la charla pero es muchas veces nos vemos muy identificados yo hago muchas veces cuando la gente se ríe y digo por algo o sea la idea original de allá se llega en muchos sitios la gente de programación extrema lo fundamental con lo que llega es con la idea de juntemos al usuario con los señores de desarrollo se meten unos a la misma mesa porque el que de verdad conoce el problema es el usuario una de las cosas que nos pasa en la industria de software es que el usuario está muy acostumbrado a venir con la solución no con el problema mira es que os he llamado porque mira aquí hay una aplicación en mobile responsiva html5 y tú dices pero tío usted que ha estudiado yo ingeniería agrícola y de no quiere una aplicación para las patatas pero en el móvil y tú pero por qué no porque ahora como ganas has hecho todo en el móvil y tú dices ¿quieres dejar de pensar en la implementación? cuéntame el problema no mi problema es que yo tengo aquí todos los días a las 5 de la mañana encender los aspersores tío pues que es este lo podemos arreglar con unos temporizadores pero sin móviles es que yo quería que fuera con móviles es que los móviles son muy bonitos pero es que pero tú quieres regalar patatas o quieres tener algo en los móviles entonces muchas veces hay que ver cuál es el problema no la solución y los usuarios no vienen ya muchas veces con la solución una de las cosas que tiene que decidir cualquier industria de software hoy en día es si somos camareros o somos médicos el camarero ¿qué es? oiga tráigame sardinas y café perdone sardinas y café sardinas y café empezamos a bajar sardinas en el café y dice esto está malísimo y lo que ha pedido mira otra cosa ¿qué quieres que te diga? un médico si tú le dices buenos días doctor que vengo que me recete sardinas y el médico se te va a quedar mirando y me va a decir perdona que vengo que me recete sardinas vamos a ver a ti que te pasa que me duelen las rodillas y por qué pides sardinas es que me he metido en google y he visto que el ácido oleico es muy bueno para las articulaciones entonces he pensado que las sardinas tienen mucho ácido oleico y omega 3 me van a venir y dicen bueno ¿tú te has dado un golpe en la rodilla? va pues ahora que lo mencionas sí entonces tú necesitas antiinflamatorios y analgésicos no sardinas ah vale es que yo pensaba que decir ve pues eso le pasa con pechar que es lo que hay que decir a los usuarios usted no piense usted cuénteme el problema ya pienso yo el usuario no es decir no piense ni tal y sacarlo de la ecuación es que no es la ecuación pero para entender qué le pasa qué problema tiene toda la idea del design thinking toda la idea del user centricity de customer centricity toda la idea de experiencia de usuario UX es analizar al usuario y cómo se enfrenta a la aplicación toda la idea de las user personas el diseñar usuarios arquetípicos o intentar entender escenarios de uso no es definir un producto es definir al señor que tiene un problema y entender mejor las experiencias bueno pues esa es una de las fuentes otra de las fuentes como os he dicho por las que se llega a Agile pues gente como Mary Poppendieck que trabajaba en 3M en la producción de cintas de vídeo y a Tachian Lean y de repente un día lo pasan con proyectos y empiezan a hacer software y cuando se ve como se hace software y dicen pero estás locos esto que es estos documentos todos estos planes todas estas definiciones todas estas cadenas todo este pasar por un montón no 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 entonces debes aplicar los títulos de Lean al mundo de actividad y hay más tienes a Martin Fowler que viene del mundo de la comunidad sobre todo de la parte de patrones hay gente que se dedica a analizar patrones de éxito en los proyectos de software hay gente como Jeff Sutherland y Ian Schwaber que vienen de analizar el artículo seminal de Lunaka y Takeuchi Lunaka y Takeuchi son los japoneses que escriben un artículo en la Harvard Business Review en el año 1984 que se llama The New New Product Development Game el nuevo juego de desarrollo de nuevos productos nuevos servicios y ya en el año 1984 dicen este mundo se está volviendo tan complejo que dices tú pues agárrate mil disculpas que estás en 1984 te vas a cargar la tecnología se está volviendo de compleja que ya la idea de la secuencia la cascada el señor que toma los revisitos el señor que los analiza el señor que diseña el señor que implementa el señor que textea el señor que da esto nos lleva a ser muy lentos y para sobrevivir en este mundo necesitamos ser muy rápidos muy adaptativos tenemos que trabajar en equipos profesionales tenemos que trabajar en ciclos cortos de trabajo son los señores que definen la idea del scrum la pelea del rupee entonces todos estos señores se juntan y al final dicen vamos a sacar una cosa que se llama agilidad ¿y agilidad qué es? bueno pues agilidad es la aplicación de todos estos principios en el mundo del software que yo la resumo en cuatro conceptos cuatro cosas la primera cosa que define que hago es ágil o no es ágil es la entrega temprana que esta ya no duele y continua de producto con valor ¿qué quiere decir eso? estamos acostumbrados a que normalmente cuando definimos un proyecto y se define una fecha de entrega la dinámica de los proyectos con demasiada frecuencia es la siguiente tú arrancas el proyecto y no entregas nada 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 llega la fecha de entrega no entregas nada no entregas nada no entregas nada y de repente aquí ya ¡buah! ¡buah! lo entregas todo ¿no? ¡ah! llanto, dolor, crujir de dientes y entonces viene además y esto cada vez nos pasa menos pero yo he vivido mucho una época todavía en la que cuando te llegabas un año y medio haciendo un proyecto dos años haciendo un proyecto con el Métrica estas cosas y luego le entregabas al final lo entregabas todo el cliente te decía esa frase que tú te pegabas ahí ha habido ingenieros que se han pegado toda su carrera escuchando esta frase es que esto no es lo que yo te había pedido yo hay veces que digo debería de ser el lema de la escuela informática es decir la escuela informática que se ha quedado en Reina Mercedes me fui tú un par de años a la de hacer para mí fui a una charla de una ternura y yo decía ¡buah! aquí no voy a mirar las notas los pablones y las cosas en el L4 y esas cosas y tú ahí un día se lo decían tendrías que cambiar el escudo tendrías que tener el toroide este que tienen con las líneas y de arriba el latín tendrías que poner och non pet y tú esto no es lo que yo había pedido debería ser el lema de la carrera entonces mal terrible muchísimo dolor y ahora y mientras eso una vez y medio la gente parada de repente el día de la fecha de entrega hay la oportunidad de arrancar un proyecto que nos daría muchísima dinero que nos daría mercado que nos daría pero no podemos ¿por qué? porque estamos liados con el proyecto del año y medio quien para ahora este proyecto si ya llevamos ahí metidos 2 millones de dólares 5 millones de dólares 20 millones de dólares pues ya hay que terminarlos se tratan de proyectos de la marcha del desierto ya estáis más antes o morimos o llegamos a la playa sin embargo los activistas dicen tenemos que hacer un esfuerzo tanto de diseño funcional de los proyectos como de implementación técnica que nos permita ir entregando estos proyectos de manera progresiva y cada una de estas entregas debe tener consistencia y valor funcional y eso nos permitiría en un momento dado decir oye el día de la fecha de entrega a lo mejor no se ha terminado todo pero hay un producto que tiene el 60% de la funcionalidad que tenemos definido y además es el 60% de la funcionalidad que más valor aporta a mi cliente son aquellas funcionalidades que son esenciales ya sabéis que el cliente dice no, pero es que todo es esencial aquí hay una funcionalidad que dice adaptación al IVA austriaco si no nos adaptamos al IVA austriaco no podemos salir de con el IVA austriaco y aquí hay una funcionalidad que dice estas columnas no se podían hacer un poquito de ancho variable no pueden ser igual de esenciales no, pues sí, sí, sí es que si no si las columnas no son variables no se puede salir al mercado los usuarios muchas veces actúan de una manera no racional emocional porque dicen si te digo que esta es necesaria y que la otra es deseable la deseable no me la van a hacer ni de coña porque te conozco eres un cabrón que lo que estás intentando es lo menos posible yo le digo que todas son necesarias porque así no las hacen todas es un pensamiento que tienen niños chicos ¿no? lo quiero todo pero sí pero es que todo no puede ser pero es que lo quiero todo la empresa moderna y esto ya no tiene que ver con el software cualquier empresa hoy en día se enfrenta al problema del triaje el problema del triaje que es tienes 200 enfermos 200 heridos de batalla tienes a 5 cirujanos de campaña no vas a poder curar a todos tienes que decidir a quienes atiendes y quienes esperan hay gente que dice este se va a morir este se va a morir ya pero es que es una vida humana pero es que se va a morir y todo el tiempo que le dirijimos a este no nos lo estamos dedicando a este otro que lo puede salvar y a este no lo va a salvar y hay otros que dicen este en las próximas 8 horas puede que se muera puede que no se muera pero este se va a morir en los próximos 15 minutos y dices ya pero es que este tiene 20 años y este tiene 80 y tienes que tomar una decisión y entonces la empresa moderna que te dice atiéndolos a todos ya es aquello de Dilber ¿no? Dilber es la gran colección de antipatrones corporativos entonces Dilber había uno es genial como todos ellos pero lo que a mi personalmente siempre se me ha quedado muy cogido que es Dilber que le llega al cifo y le dice de estos dos proyectos súper importantes que usted quiere para el lunes de estas dos funcionalidades que tienen que tener el lunes solo a tiempo hace una así que diga a mi cual de las dos quiere que haga y el jefe dice combina las dos en un solo proyecto y hace ese tenemos un problema generacional no digo vosotros digo la industria yo que viajo mucho y veo mucho mundo hay un problema generacional tenemos unas capas de gestión en determinadas empresas donde hay gestores TTOs CEO y cosas así que no han tirado código en su vida y no han hecho software en su vida hay gente de niveles de entornos industriales y en un entorno industrial se pueden hacer cosas que en un entorno de software no se puede hacer si tú estás moviendo ladrillos de un montón a otro y ves que no llegas pues estás a cinco tíos más a mover ladrillos pero si yo un jueves tengo que entregar el lunes y yo que no llego no puedo traer a 20 desarrolladores y decir mira ponemos ahí a ayudarle para que el lunes podamos entregar no funciona así todos los que tiramos código se decimos si es que no funciona así es como si está Leonardo Da Vinci pintando la Yoconda y dice hay que entregar el lunes y dice pues no la Yoconda no está y dice trae seis quintores más ayuda a Leonardo a ver no primero ustedes no son Leonardo Da Vinci segundo no podemos meter todos ahí la brocha de que estamos hablando es que esto no funciona así te voy a comprar este libro pero te voy a comprar tres ediciones para que te lo leas el triple de rápido no funciona así hay cosas que tienen su tiempo determinado entonces hay cosas que ya no tienen que venir con la tecnología por eso te decía el TDD el BDD la programación va a parecer maravilloso pero es que hay cosas que tienen que ver con conceptos de cómo gestionamos la empresa moderna la empresa moderna no vale la pena todo es importante todo se tiene que hacer todo lo necesito y al final como todo es importante nada es importante en el sentido nada es prioritario si todo es prioritario lo mismo puede empezar con esto y con esto lo mismo puede empezar con la implementación de la industria o con lo de las columnitas y tú dices bueno como hay que hacerlo todo voy a hacerlo de las columnitas es más fácil y acabas haciendo las columnitas y no se lo deriva entonces no se puede entregar por esto sin embargo cuando tú le dices bienvenida a la entrega podríamos salir hoy a vender en austria eso sí sin columnas risa y sabor lo siento matenme ya entonces el cliente a lo mejor se acuerda de toda tu familia de todos tus muertos pero ostras es que podríamos empezar a vender hoy en austria y las columnitas pues te los portas a una excel y te lo mierdas a una excel pero es que no es elegante mira que bien por culo a la elegancia es que ya no hay que quieres vender o quieres vender y hay que el que dice no es que hasta que no esté no recuerdo un cliente que teníamos y dice el pecado no era el pegador que decía no es que hasta que no tengamos una web como amazon no podemos salir pues espérate sentado macho desesperate sentado porque porque amazón te pone una funcionalidad no va a cada 16 segundos y nosotros no entonces tendrás que ir al enfoque de mínimos porque además cada día que pasa y no sacas la solución es un día en el que hay otro que te está comiendo el mercado es un día en el que hay otro que te puede sacar la solución y es un día en el que otro te puede innovar y una de las cosas que también nos pasa vengo de una empresa a la que no tiene también este problema es que tú arrancas un proyecto viendo una oportunidad buenísima piensas que lo vas a sacar en cinco meses luego te dicen que no que ya en ocho el mes ocho te dicen que el 9 el 10 como mucho el 9 el 10 te dicen que han surgido unos problemas que mejor el 12 luego el 12 te dicen que mejorar el 14 el 15 el síndrome del diagrama el síndrome del 99% todo lo que hemos hecho diagrama adelante nos hemos visto una de esta con el proveedor ¿qué tal va todo? 20% completado 40% completado 60% completado 80% completado a buscar una moto 80% completado 90% completado 91 91 más 75 91 más 75 566514 hijos de puta me la han vuelto a jugar ya no puedes hacer nada ya estás jodido ya te han llegado la fecha de entrega y no pero es que ostras tío cuéntamelo al principio yo empiezo a aportar cosas para un enfoque de niño para decir con qué que es el producto mínimo viable con el que puedes subir un mercado no el producto mínimo viable sería el ser mínimo de funcionalidades en el que puedes subir un mercado entonces esa entrega en plan y contenido de valores desde el principio enseña de cosas para que yo te diga sí o no para que veamos si es factible o no es factible para que técnicamente ya hagamos una prueba de concepto para que hagamos un prototipo para que hagamos una maqueta es que hay veces que empezamos a hacer algo y decimos pucha no se puede pues lo quiero saber la semana 1 no el mes 12 cuanto antes sepamos que esto es muy complicado entonces todos los días que estamos discutiendo y escribiendo documentos no nos damos cuenta de que a lo mejor no tenemos acceso a una máquina que no sabemos un código que hay una parte del código que no tenemos prevista yo que sé mil cosas cuanto antes empezamos a entregar valor antes empezamos a reducir efectividad y antes empezamos a entender el proyecto esta es la clave de la agilidad no es ni la aclamación por pareja ni eléctrico ni los postres en las paredes ni las camiones de pie ni jugar a la pelotita esto es el concepto de agilidad esto y luego hay otras tres dimensiones más que son importantes para decir que un proyecto está siendo ágil la segunda dimensión importante de la agilidad es la adaptación la adaptación entendida como que yo comienzo mi proyecto diciendo vamos a hacer una entrega de un montón de cuadraditos pero como me voy entregando cuadraditos me voy dando cuenta de que a lo mejor no era exactamente un montón de cuadraditos sino que esto era más un triángulo y este no hace falta pero hay que añadirle dos circulitos y todos sabemos que cuando empezamos a hacer un proyecto de esos momentos empezamos a entregar cosas que él dice es que ahora que lo veo que es la segunda cosa que más vamos a escuchar en el mundo del software la primera es esto es lo que yo te había pedido y la segunda es es que ahora que lo veo y dices tú y nos duelen esos cambios no, cambios no porque estamos acostumbrados a conceptualizaciones monolíticas de los proyectos y claro que si me haces cambios me rompes el proyecto no, al contrario la manera buena de hacer un proyecto es precisamente seguir matizando y decir y como que más para arriba más para abajo más estrecho más oscuro más claro que es como hacemos diseño el diseñador te presenta tres o cuatro diseños y te dice mira, este me gusta este sí, no pero mira lo veo muy serio algo un poquito más divertido no tanto no le podemos poner gatitos no, gatitos no y así está bien me sale el producto que a ti tengo lo hemos visto toda la vida como un problema en el tema de los cambios en lugar de verlo como una ventaja competitiva cuanto más soy capaz de ser modular y decir al cliente te quito cosas te pongo cosas ¿veis que no eres un producto que lleva cuánto tiempo en el mercado? yo que sé voy a llevar 10 o 15 años la gente de CXM Insignals Dison Freed los diseñadores de Rubio and Rails veis que es una herramienta de gestión de proyectos online es una de las más conocidas y tal y ya he sufrido uno de los principios que siempre ha tenido es que hay que mantener el producto sencillo no podemos acabar teniendo 3.000 funcionalidades digamos 15 años en el producto en el mercado si cada año tenemos 200 funcionalidades nuevas pues imaginaos tenemos 7.000 funcionalidades en el producto entonces el producto es inutilizable entonces una de las cosas que hacen cada cierto tiempo en CXM Insignal que me gusta mucho es el kill a Fichu y de ahí días que dicen venga a que Fichu le quitamos el proyecto empiezan a mirar y dicen esto no lo usa nadie fuera y le quitamos cosas al producto eso no hace nadie quita de cosas que no se usan esto nos pareció una idea cojonuda al principio pero es que lo está utilizando un 1% de los clientes no es que para ese 1% pero es que ese 1% hace que el 99% arrastre con un trozo de código con una funcionalidad que le añade complejidad al producto que lo hace más lento y que lo hace menos mantenible entonces ellos cada cierto tiempo dicen señores no vamos a dar más soporte a esta funcionalidad y si ustedes parte ese 1% y dice pues me tengo que ir a otro producto pues le diremos adiós y estamos dispuestos a perder un 1% de los clientes para que el 99% estén más contentos más felices con un producto más sencillo más más directo más eficaz y esa modificación ese de estar modificando nuestro producto y adaptarlo a lo que mi cliente me pide ese meter al cliente como parte de la ecuación que es lo que hacía XP el cliente es parte del diseño no es el enemigo no hay que tenerlo separado al contrario tenemos que ir adaptándolo y tenemos que ver cómo hacemos para que tanto la tecnología como la concepción de los proyectos nos permitan introducir esos cambios los dos grandes impedimentos para el cambio son uno los contratos es que esto no estaba en el contrato es que esto no estaba presupuestado es que esto no estaba previsto es que esto no entra en el tiempo y lo que es la tecnología es que ya joder macho en el año 2008 2009 no recuerdo donde fui en Barcelona en un curso me dijo un tío yo no puedo andar haciéndole cambios al proyecto cada vez que el cliente quiera porque imagínate si ahora me dicen que tengo que meter un campo nuevo en una tabla es que yo tengo que reescribir todas las queries de la aplicación claro si tú te pones a escribir todas las queries a piñón y pones se ve nombre apellidos from clientes si ahora el nombre apellidos DNI pues tienes que volver a revisar todas las queries y el update nombre apellidos entonces pero es que somos así es que somos así es que llega un momento que antes que ser ágiles antes que ser lean hay que aprender a programar estamos en 2016 estamos en 2016 hay gente que lleva 16 y 20 años programando y hay gente que ha hecho 20 veces el mismo año de programación hay gente que sigue haciendo el mismo programa yo en la carrera nos enseñaron C en el año 91 pero tío es que hay gente que estamos en el año 2016 y sigue diciendo main.c abre corchete 16.000 líneas cierra corchete no a mí me funciona en mi máquina corre en mi máquina funciona en mi máquina no pero ya hay cosas que ya no es cuestión de agilidad es que la automatización de pruebas es que el control de versiones hay gente que me dice no pero esto de la agilidad está muy bien porque el control de versiones es higiene macho yo calculo que para hacer agilismo primero venimos todos luchaditos de casa entonces no pero no ríais porque en el año 2008 2009 también en una empresa de Madrid muy conocida y se dice pecado no un pecador hacía el control de versiones con targots con ficheros targots con ficheros targz bueno ya decía ayer lo conté en otra empresa de Madrid y me decía no yo conocí uno que lo hacían con discos duros además si se sacaba el discos duros y decía pues eso es uno placa y decía pues eso es lo mejor porque esto no se rompe y el sitio de la puta entonces bueno pues en el año 2009 no estoy aquí o no era tan popular pero le dije mira una cosa que se llama subversion a mí que os parece y a los dos meses miramos o esto es subversion en la boya y yo vale hay cosas que a mí decir que actividades entre integración continua que son más benjenkins y cosas así es que integración continua es una cosa que ya le envía es higiene de los ojos es que si cada vez que la producción pasa a producción hay que hacerlo manubrio si cada vez que tenemos que hacer la build también tenemos que hacerlo manubrio es que se tarda mucho es que se tarda mucho es que es mucho ¿veis? que todo lo que sea manual debería ser automatizado en Toyota hace unos esfuerzos de automatización brutales en la automatización con el toque humano si miráis la historia de Toyota una de las cosas espectaculares es la historia del telar de Toyota estos tíos en el año en finales del siglo XIX y el siglo XX tenían unos telares que las leyes japonesas impedían que la gente trabajara por las noches entonces dejaban los telares funcionando por las noches automáticos finales del siglo XIX y los telares eran de tal manera que si en un telar en el que había 5.000 hilos se rompía un hilo y se paraba el telar sin intervención humana y la mañana siguiente venía de todas las telar y venía un telar que nadie paraba miraba el hilo que salía roto arreglaba el hilo y lo volvía a poner en marcha finales del siglo XIX y todavía hoy en día estamos viendo a veces ponemos más cosas en producción pero aquí esto es una producción o no y vamos a ponerlo mal entonces bueno agilidad adaptación esa dimensión de adaptarnos con el cliente y otra cosa muy importante que define la agilidad es la capacidad de colaborar la colaboración en equipos de alto rendimiento una de las cosas que nos damos cuenta es que en las empresas más potentes es verdad que existe el patrón de tengo un tío que es la caña tienes ahí el micrach que se lo pica un tío estupendo magnífico pues si tienes uno de estos está maravilloso pues le pones ahí una esquinita y salga en el micrach llega un momento en el que él solo no puede no puede mantener el producto no puede tener los servidores las nuevas las versiones el tal es muy bien la del cirujano estrella tener un tío que es muy bueno pero estamos viendo que las empresas que escargan las empresas que aportan mayor valor global las empresas que crecen las empresas que dan mejores soluciones son empresas en las que se desarrollan equipos de trabajo cuando tú miras un Apple hay equipos de trabajo cuando tú miras un Lego hay equipos de trabajo cuando tú miras un Ikea hay equipos de trabajo el diseño puedes tener un tío que es un diseñador muy bueno fantástico puede ocurrir pero cuando tienes muchos señores diseñando ¿qué ocurre? hay más creatividad porque hay más ideas hay más innovación porque se combinan los conocimientos y los perfiles de distintos profesionales se detectan los errores antes y se detectan los problemas de mejor manera incluso se trabaja de manera más motivada lo de los cubículos en una idea de los 90 de usted no se distrae y la mente ha sido un cubículo a trabajar la gente estaba realmente deprimida de forma crónica un día, un viernes cortad una mitad y media antes de la hora que sea y os proyectáis aquí la película Office Space trabajo a su casa no sé si ha dicho es una película de culto sale Jennifer Aniston y tal pero es la de yo he vivido eso yo eso lo he visto muchos de vosotros posiblemente gracias a Dios bendito sea no tendréis que vivir en un entorno de cubículos y del jefe con los tirantes y la taza que venía el viernes y decía voy a necesitar que te quedes aquí el sábado para sacar el producto a producir verduras cuento contigo lo de los sábados y los domingos y las noches y tal esto más de uno lo hemos vivido y hoy en día miramos y digo bueno afortunadamente las cosas han mejorado pero es una película para ver esa en empresa y comentarla y decir esto de la gente en los cubículos y tal desde la grabadora entonces el desarrollar ya no solamente en el mundo del software como os decía si os leéis el Good to Break de Jim Collins Collins te dice la ventaja competitiva definitiva son estos equipos de alto rendimiento estas culturas potentes esa gente que colabora donde ya no es tu responsabilidad mi responsabilidad sino que estamos todos centrados en solucionar un problema y colaboramos juntos solucionar un problema y luego no es el equipo de la empresa por cuánto trabajo somos capaces de sacar al día sino por el éxito y el impacto que generamos este Impact Driven listoso KR tiene muchísimas dimensiones pero el colaborar en equipos con un fin común el crear culturas de alto rendimiento de mejora continua de aprendernos de otros ayer hablaba también con otra gente que decía no es que nosotros en el mundo de RP está el consultor funcional y el programador y yo digo pues tío cuando el consultor funcional y el programador trabajan juntos se va mucho mejor se va mucho más rápido porque el consultor funcional se queda ocho horas hablando del cliente y luego escribe un documento y luego se lo pasa el programador y el programador tiene que con ese documento intentar entender las ocho horas del cliente y nunca funciona bien pensad una cosa los abogados son unos señores que estudian cinco años cómo escribir un documento de tal manera que solo tenga una interpretación y no lo consiguen porque luego están los juzgados llenos de juicios y luego llega el juez y después de escuchar las dos partes dice bueno pues juzgo a favor del demandante por el espíritu de la ley que te dices el espíritu de la ley tócate los cojones cinco años de derecho y luego necesitan el espíritu de la ley el espíritu de esto el espíritu tus muertos y luego vas a decir y dices no me escribes los carterodólicos pero que cojones y es así porque no hay manera de poner las cosas el mundo es muy complicado y todo no cabe en un papel y en un documento imaginaos un requisito de software se estamos hablando de contratos y no lo consiguen entonces funciona mucho mejor cuando juntamos a la gente trabajan y colaboran y el cuarto principio de actividad heredado directo de BIM pero también heredado de tener un poquito de sentido común la verdad es un poquito de sangre en las venas y ayudarme es el de la mejora continua una empresa ágil no puede limitarse a implementar un framework y ya está no 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 usted empieza con esto un proceso en el que usted todas las semanas todas las quincenas todos los meses todos los años está analizando dónde estamos a dónde vamos dónde estamos a dónde vamos y ese es el objetivo lo de ya soy ágil esto es un error ya he mejorado ya soy mejor pero mejorar es una cosa que se puede seguir preparando constantemente no eres perfecto ya soy perfecto ya sé kung fu ya soy cinturón negro ya no necesito saber esto pasa mucho en los occidentales tenemos esta mentalidad de ya he llegado necesito saber cuánto tiempo voy a tardar la estructura de las artes marciales en cinturones en kibus y tal se desarrolla para popularizar las artes marciales en occidente porque los orientales se generaban la vida estudiando el cambio de las artes marciales igual que se pasa cuando tú estudias la ceremonia del té dices pero ¿y cuándo voy a aprender pero ¿y cuándo voy a saber hacer la ceremonia del té? en los japoneses y dices vamos a ver vamos a ver que te voy a contar ¿cómo te lo explico? que no hay un cuánto voy a llorar esto es toda la vida esto es hasta que te mueras y todos los occidentales decían ah no entonces no uff que pereza bueno pero ese año te voy a mandar un cinturón de colores entonces sí queremos ver un punto una meta vamos a ver yo toda la semana estoy entregando funcionalidad toda la semana te voy a hacer lo que pide pero ¿y cuándo lo tendré todo? me cago de la puta en enero ah entonces sí entonces la gente todavía está muy venido mira un cronograma mira una ficha libre vamos a hacer utilizo muchas veces cuando hablo de los procesos de mejora continua de cambio de las empresas y tal muchas veces le digo ¿y cuánto vamos a tardar en ser ágiles? y yo hay un pequeño maestro de artes marciales japonés en mi interior que hace así ¿no? pero ¿cómo que cuánto vamos a tardar en ser ágiles? que no es así tres años porque si no no vendo proyectos ¿no? entonces luego los certificados y tal te voy a certificar entonces qué pena pero es verdad es eso imaginaos un sí que como muchas veces es el de la terapia de pareja de manera que tienes un programa con tu pareja tú analizas la pareja de las preguntas y dices ese tío es muy bueno nos puede ayudar estupendo y ahora tú y dices bueno pero a mí dígame ¿qué vamos a estar haciendo en cada sesión y cuánto va a durar la terapia de pareja y cuándo va a reloj de matrimonio y dices mira esto no funciona así pero en la sesión de diciembre ¿qué vamos a estar haciendo? y ustedes que no lo sé no lo saben no se nos equivocan de repente no vamos a ver es que nosotros tenemos que empezar a dialogar tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a enfriar los problemas uno por uno como decía de Flanders los problemitas de este mundo entonces no sé qué problema vamos a estar atacando en diciembre pero sí le aseguro que en diciembre estamos a la mudarse y estamos resolviendo los problemas hay gente que entiende eso y hay gente que siguen queriendo el placebo del plan de proyecto el diagrama de Gant de las fases de los entregables bueno pues vale estupendo yo después de muchos años en esta industria me he dado cuenta de que el cambio de cultura de una empresa no se hace con un diagrama de Gant igual que la solución de un problema de una pareja no se hace con un diagrama de Gant no se hace con un diagrama de Gant de verdad en fin tenemos que lidiar pero si empezamos por ahí podemos hablar de cultura corporativa y tal quiero cerrar la charla diciendo una vez que hemos trazado este campo de trabajar de una manera ágil hay gente que ha creado un marco llamado Scrum hay gente que ha creado un marco llamado XP hay gente que ha creado un marco llamado Carman hay gente que ha creado una especie de marco de escalabilidad en la empresa basado en Scrum como Save como Less al final los frameworks son bueno pues catas o sea calientas es decir tú dices yo que quiero yo lo que quiero es ser un guerrero estupendo entonces tú llegas al doyo y tú dices que yo lo que quiero es pelearme con la gente a muerte te dicen ya pero eso dentro de un tiempo tú ahora mismo a hacer catas y catas que es catas que tú te pones así saludas abres y luego haces eso ¡ay! y esto para qué sirve te lo digo yo que soy el maestro si no piensas de un otro lado cata entonces tú ves a la gente ahí los movimientos número uno movimientos número dos movimientos número tres y una vez y otra vez y otra vez otra vez repetimos mil millones de veces luego tú ves el campeonato del mundo de cara te ves la UFC los del hexágono los que vienen y dicen entre para acá y esto no hace tú imagínate el que se veía allí con los guantes de boxeo enrapado todos los patuajes y tal y llega el tío al hexágono y hace ¡ay! yo creo que me ha dado lo que fue de la risa no sé ¿qué hace? ¿qué hace? desgraciado nadie hace catas en el hexágono en el hexágono no nos mandamos ahí a tortas los frameworks son capas es una manera de decir ¿cómo arranco con todo esto? y dicen bueno pues trabaja en pequeños screens trabaja en pequeños segundos de tiempo tenga algo terminado al final de cada sprint arranca cada sprint mirando todo lo que hay y seleccionando a qué te vas a centrar sincroniza al equipo todos los días para que tengamos esa colaboración en el equipo intenta detectar los problemas de forma temprana todos los días tengo problemas necesito ayuda para tener esa mejora continua entregale al cliente al final de cada iteración de forma casi el cliente te dice si, no es lo que quieres no es lo que quieres es que no es adaptación haz una retrospectiva y empecéis a pensar que estáis haciendo bien que estáis haciendo mal se trata de implementar esos principios de entrega temprana y continua de producto con valor de adaptación y colaboración con mis clientes de trabajar todos en un mismo equipo y de mejorar la forma continua apoyándonos en una serie de se les ha llamado muchas veces ceremonias o procesos o herramientas o prácticas o como queráis ¿qué ocurre? que se pueden utilizar mal yo tengo puedo poner mil ejemplos un día como hacer la charla de los antipatrones en Scrum pero lo típico del equipo que está haciendo dailies y llega la gente y se reúnen cinco tíos y llega el equipo y llega el primer y dice bueno pues vamos a ver yo estoy con el proyecto azul y ayer estoy haciendo esto y hoy voy a hacer el otro y el resto del equipo de uno así y el primer día de tiempo oye ¿por qué estamos haciendo esto? porque ahora somos ágiles ah, vale y esto no es cierto ágil y de agilipollado ¿no? y el otro no, bueno pues como yo sabéis yo estoy con el proyecto medio y tal y el otro bueno pues yo estoy haciendo soporte de no sé qué y yo bueno y claro que ocurre que tienes a cinco señores uno está en el proyecto azul otro en el proyecto rojo que está haciendo soporte otro está haciendo formación y tú dices ¿dónde está el equipo? tienes a cinco tíos jugando a cinco deportes distintos ¿qué equipo es este? entonces claro la gente dice es que esto es el mismo funciona es muy fácil fingir un Scrum y que no se va para nada yo ya os digo es decir tú coges el hombre que es el mal profundo tú coges ahí asado con los ojos en mordo y un día llegas a un y dice oye a partir de ahora esto todo igual no sé si decimos a mordor pero a partir de ahora cuando vayáis a hacer algo es como buscar el anillo que lo ponéis ahí en la columna de monependiente y cuando ya estéis haciendo algo cuando estéis ahí luchando en el abismo de género lo ponéis en curso y cuando tengáis algo terminado que ya no he reputado a Saruman pues me lo ponéis ahí en la columna de terminado ¡Y YA SOMOS ÁGILES! y dice no sé es el puto imperial el mal o sea que agilismo y que agilismo y que agilismo lo que hay en los tablones y de dos poses en las paredes entonces dice no pero también mira que hemos hecho ya también ceremonias mira ahora una vez al mes viene Sauron diciendo me tenéis que hacer todo esto y me lo ponéis en la mesa ya tenemos la pila del producto ya tenemos la estimación ya tenemos el sprint y luego todos los días viene Sauron diciendo ¿está ya hecho? ¿cuánto tardas? ¿por qué no habéis terminado? entonces ya tenemos el daily y luego una vez al mes viene Sauron y dice esto es la puta mierda que lo habéis hecho 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 que ya hemos hecho una demo y luego nos vamos todos al bar de la caverna del polinizador nos pedimos unas cervezas nos miramos un lado y decimos vaya bien la tío esto está a los cojones me quería trabajar a otro sitio y ya hemos hecho una retrospectiva y tú ya has hecho planning, daily demo, retrospectiva certificado en un exam y sigue siendo el imperio del mal porque la gente lo que está mirando es el framework y la herramienta en lugar de mirar todo lo que se ha contado antes que es decir oye, trabajemos de una manera diferente creemos equipo centremos el problema del equipo prioricemos en qué es lo primero que podemos entregar que hace valor intentemos reducir el número de cosas que estamos haciendo para juntarnos no tengamos mil frentes abiertas sentemos al cliente con nosotros adaptémonos a lo que nos va pidiendo sentémonos en producir valor lo máximo posible analicemos qué va bien qué va mal qué nos gusta qué no nos gusta intentemos plantear cómo lo podemos resolver con scrum sin scrum con kanban sin kanban dicho lo cual yo normalmente en todas las implementaciones en todas las formaciones en las que trabajo procuro que los hijos comiencen haciendo scrum porque es muy fácil decir no, la delica va da igual lo importante es pegarse con la gente ahí a muerte entonces ya, pues es que yo soy cinturón blanco no es apagarme a muerte me matan es la muerte pero la muerte es la mía entonces normalmente si primero no coges un poquito y no coges un poquito ese hábito de trabajar de una manera determinada es muy complicado no es apagarme a muerte no es apagarme a muerte no es apagarme a muerte que no es apagarme a muerte no es apagarme a muerte